Hola, bienvenidos al sorteo 61-63, estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 19 de mayo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos a apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquieren en apostar su suerte y facilísimo. Y ahora, atentos al resultado para Cafeterito Noche, les anuncio el número ganador, es el 7195, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 7195, 7195, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Belalcázar, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.